Voy a ver si es estrella la que está allá. Voy a ver si es estrella la que está allá. Sí, estrella es. De la nieve. ¿Ves? Miren, pues, otra lupa. Es una estrella. Estrella es. Miren, pues, ahí está la otra. Subieron, eh. Tienen un lado con batería. Ah, vale. Yo quiero que revienten el... No, allá lo va a poner. ¡Cállate! ¡Suelta la curva, Pepe! ¡Los cómodos! ¡El encendedor y dale! ¡Fuera, se va! ¡Fuera, se va! ¡Fuera, se va! ¡El encendedor no se va a poner aquí! ¡Mira, madre! ¡Venganse para que se llevan aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está muy boncita, sí! ¡Tú crees! ¡Y qué chica ya! ¡No la acerco! ¡Ah! ¡Esta pelota! ¡Mira, pelota, como tengo un avión! ¡Ah! ¡En el cerro, vea! ¡No! ¡Ese es muy abajito! ¡Sí, ahí no es el cerro! ¡Ahí es el cerro! ¡Ah! ¡Ahí no, vea! ¡Eeeeh! 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 ¡Mira, qué bonita! ¡Ahí, qué bonita! ¡Ahorita está en el cerro! ¡Ahorita la tercera! ¡Ahorita! ¡Ahorita la tercera! ¡Qué bonito! ¡Se alumbra! ¡Más no me deja a mí! ¡Venme a ver! ¡De veras! ¡Por qué desde la cruz! ¡Qué bonito! ¿Piense a mirar la cruz? ¡Mira! ¡Sí! ¡Qué bonito! ¡Ah! 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 ¡Uy! ¡Uy! Estamos dándole la bienvenida al año 2016 y finalizando el año 2015, un año que hace unos minutos acaba de terminar y ya acaba de iniciar el año nuevo. Estamos a 1 de enero del año 2016, ahí está mi papá, ahí está Marlin, está mi tío Chepe, está Jercito y aquí estamos terminando los últimos cuetes de la última pólvora con la que despedimos el año 2015 y estamos terminando el año 2015 y iniciando el año 2016. Aquí hay las maravilletas que están tirando y son las 12 pasadas. Aquí estamos grabando la hora de los abrazos de desearse un feliz año nuevo en la prosperidad de un año que ahorita está terminando. Ahí está Jercito dándole el abrazo a mi papá y aquí está... Feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Aquí está mi papá, aquí está Milagro. Feliz año nuevo. Gracias, feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Estamos grabando los abrazos que le estamos dando para celebrar. Querida, celebrar. huevo acá en texistepeque por la distancia el zoom del teléfono no lo alcanza a lograr visualizar pero es escena cúspide del cerro donde se están tirando la vecina de acá de la casa de ellos allí están tirando en la pólvora estamos afuera de la casa donde nosotros vivimos ahí está mi familia juntamente con una vecina celebrando lo que es la llegada del nuevo año ah 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 Y se oye, vamos. Y se oye. Estoy contento al haber tenido la oportunidad de haber despedido con alegría este año 2015 y recibir también con alegría el nuevo año 2016. Espero que así como Dios los guardó este año que acaba de pasar, pues los guarde este año que empezamos ya, ¿verdad? Un saludo para todos las personas que vean este video. Y diciéndoles que solamente nuestro Señor Jesucristo es el que nos puede guardar. Un saludo para todos. Aquí estamos la familia. Aquí estamos nosotros, la hermana. Ya estamos. Está mi hijo, está mi nieto, mi señora, mi madre de mi. Aquí estamos en la orilla de la calle de la casa de la vivienda. Chao, chao. Ahorita. Hola, muy buenas noches. Aquí estamos en la orilla de la casa despidiendo el año 2015 y recibiendo el año 2016. Salud es para todos. Y se acabó, pues. Ahí viene Milagro y también les va a dar el saludo de despedida porque vamos a finalizar la grabación. En esta noche yo también me siento alegre por haber finalizado este año 2015, ¿verdad? Y esperamos que este nuevo año que viene, Dios nos va a dar más bendiciones. Y al lado de aquí de mi familia, ¿verdad? Mi mamá, este, mi suegro, mi esposo, mi niño, don Chefe. También está con nosotros, Marni. Y esperamos que el Señor nos bendiga cada día, ¿verdad? Gracias. ¿Me estoy grabando? Sí. Ya. Ay, Dios. Gracias, Marni. Gracias. Es que me da pena. Aquí está. ¿Me estoy grabando? Es que me da pena. Bueno, ahí está Marni que le da pena hablar de si está hablando. Así que les manda un saludo. Y por lo menos hacerle así para acá. Ok. Ahí está Jercito que ya está, está enojado porque se le acabó la pólvora, pero mañana vamos a volver a comprar más. Ahí está mi tío Chefe. Ahí está. Dios, pues, ven, estar otra vez más aquí con ustedes. Y ustedes, en caso, de segunda vez, en el estero, que están siempre con ustedes, cuando Dios me permita estar vivos. Bueno, ahí les mando un saludo también a mi tío Chefe. Está contento, dice, porque está por segunda vez con nosotros. Bueno, ahorita sí ya está del todo. Él está ahí descansando en su silla y también ha salido a la calle a ver la pólvora. ¡Año nuevo! ¡Año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año!